¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Aquí Gambito con un nuevo vídeo para el canal y ¿qué os traigo hoy? Bueno, pues la partida que faltaba para cumplir ya con todos los héroes de la caja base, ¿no? Tenemos por aquí a Tony Stark, a nuestro querido Robert Downey Jr. como Iron Man y vamos a darle caña aquí al segundo escenario del Duende Verde que, bueno, no sé si lo comenté en el de Julka, pero bueno, iremos con el conjunto de encuentros módula recomendado, ¿vale? Que es el de trucos de Duende, obviamente irá con la fórmula mutagénica y con Duende 1 y 2 en su versión normal, ¿vale? No tiene mucha dificultad este villano, como siempre os voy a traer un poquillo una explicación, un par de reglas antes de ponernos con la partida y la verdad es que no he detectado ninguna complicación más allá de que, bueno, preparando un poco la partida y, bueno, siempre me he hecho algunas manos, ¿no? antes de traeros el vídeo por si acaso hay alguna interacción que yo de primeras al leer las cartas no encuentro y tal y, bueno, sí que me salió la sombra del pasado, que me parece muy curioso porque in-game, grabando para vosotros, aún no me salió ni una sombra del pasado ahora, preparando las partidas contra Black Panther bueno, con Black Panther contra el Trump, me salió como 4 veces seguidas Julka me salió una y aquí me salió otra y es como, Dios mío, ¿y por qué no me sale grabando? que es lo que me gustaría, ¿no? que aparecía grabando y ponérmelo difícil en partida pero bueno, no ha habido suerte pero bueno, sí que os traigo esto, que me salió la sombra del pasado, como os digo practicando el escenario y tal y aquí hay una interacción que sí que me parece que puede llevar a una equivocación por parte de la gente que está empezando a jugar, ¿vale? el latigazo, que es el archienemigo de Tony Stark nos dice que tiene represalia 1 simplemente quería aclarar que si tú al villano lo eliminas pues lo que sucede es que la represalia no se ejecuta, ¿vale? a lo que me refiero es que si este villano tuviese 3 de daño y tú con un aliado porque recordad que vamos a jugar con liderazgo y vamos a tener muchos aliados pues imaginaos que pues vamos a buscarnos a un aliado a pájaro burlón, que la tengo aquí cogemos y imaginaos que le queda un punto de daño a pájaro burlón ¿vale? o bueno, perdón que le quedan dos puntos de daño para tener que irse entonces, si nosotros la usáramos con el daño que ella se infringe como daño derivado más la represalia ella moriría pero ¿cuál es el tema? que si tú lo derrotas lo que sucede entonces es que esta carta deja de estar en juego y no hay represalia que aplicar, ¿vale? entonces solo se le aplicaría el daño derivado es algo que, bueno, que a lo mejor en otro momento pues no surge con el tema de la represalia y ya aprovecho que el latigazo tiene esta habilidad para poder explicarla, ¿vale? y poco más simplemente deciros que el duende verde planifica cuando nos hace daño pero solo cuando nos lo hace a nosotros ¿vale? dice, después de que el duende verde ataque y te inflinja daño te inflinja daño ese T es la clave colocas uno de amenazas sobre el plan principal entonces, si nos defendemos con aliados no va a haber no va a asaltar esta respuesta obligada ¿vale? y nada más hasta aquí la explicación previa a la partida y vamos con la partida muy bien pues ya estamos por aquí como siempre empezamos barajando un poquillo al mazo de nuestro héroe y nada lo que os comentaba ¿no? vamos a jugar en normal con los conjuntos de encuentros recomendados recordad que hay que meter la obligación del héroe y nos dice para la preparación que tenemos que poner en juego un esbirro esclavo duende enfrentado a cada jugador baraja el mazo de encuentros y avanzamos a la etapa 1b vale, pues vamos con ello cortamos aquí ups cortamos ok y vamos con ello con Iron Man sucede algo muy curioso en este escenario porque vamos a tener algo muy bueno y algo que nos va a perjudicar mucho lo que nos perjudica aquí tenemos el esclavo duende que hay que poner en el juego para empezar lo que nos perjudica es que Iron Man es posiblemente el héroe más lento de todo el juego pero con diferencia con mucha diferencia de todo el juego no solo de la caja base ¿por qué? porque tienes que ir buscando todas sus mejoras y es difícil son un montón de mejoras y hasta que no las tienes no das arrancado y a diferencia de Black Panther Iron Man mientras no tenga sus mejoras prácticamente no puede jugar como héroe ¿por qué? por la habilidad que tenemos aquí ¿no? que el tamaño de mano de Iron Man es uno más cada mejora que tenga entonces si tenemos cinco mejoras robamos seis que tenemos bueno hasta un máximo de siete ¿vale? si tenemos seis mejoras robamos siete si tenemos solo una mejora en mesa pues solo vamos a robar dos cartas y con dos cartas es imposible es inviable jugar una partida entonces vamos a tener que quedarnos en el Terego una o dos veces y eso puede penalizarnos mucho como tenga un muy buen arranque al Duende Verde ¿cuál es lo bueno? que jugamos liderazgo y como jugamos liderazgo vamos a tener bastantes aliados que nos van a sostener en mesa ese es el plan ya veremos cómo sale y eso nos va a mantener mientras nosotros no podemos darnos la vuelta como Tony Stark perdón como Iron Man ya con toda la armadura lista entonces este plan libera el mutágeno nos dice que pongamos dos de amenaza inicial y dice el Duende Verde ha liberado un mutágeno tóxico en forma de gas sobre la ciudad de Nueva York claro el Duende Verde pues ha visto que se le ha ido al carajo la empresa que que tenía ahí como Norman Osborn porque hemos actuado genial con Julka y ha dicho bueno pues si no queréis por las buenas por las malas ¿no? y se ha venido aquí el Duende Verde hasta que le pare los pies nuestro querido Tony Stark entonces nos dice cuando se complete esta etapa siguiendo el orden de jugadores cada jugador que no esté enfrentado a un esbirro duende debe descartar tres cartas del mazo de encuentros y poner en juego enfrentado a él el primer esbirro duende descartado de este modo esta es una habilidad que vamos a ver varias veces de descartar y si nos aparece un esbirro hay que colocarlo la ventaja que como jugamos solos y este tipo pone tantos esbirros es muy posible que esto no haga falta hacerlo pero nada vamos a empezar vamos a robar seis cartas una, dos, tres cuatro, cinco y seis y empezamos deseadme suerte hay que tener muy buen early con Iron Man vale de primeras ya veo que tengo aquí un aliado aquí otro y podríamos aturdir incluso al villano vale vale no es mala mano tenemos aquí la primera mejora también no es mala mano creo que aquí la clave es primero utilizar a visión para bajarlo y que puede ir haciendo sus cosillas con estos dos dobles recursos y pájaro burlón ahora no nos es tan útil porque va a aturdir al villano pero como nos vamos a quedar en alter ego eso no es tan relevante me voy a quedar la mano me voy a quedar la mano esta carta me va a valer para utilizarla como recurso y vamos a hacer la habilidad de Tony Stark que nos dice que miremos las tres primeras cartas una dos y tres y nos quedemos una esto es algo fastidiadete porque ahora vamos a tener que descartarnos de una mejora esta o esta creo que me voy a quedar con esta que es más barata y vamos a poder pagárnosla y esta aunque es más importante a lo mejor pues con la Torre Stark o en el siguiente ciclo podemos podemos llegar a a emplearla me voy a quedar la mejora esto nos vendría muy bien también el recurso sobre todo con la visión pero ya igual es demasiado penalizarnos ¿no? de primeras meternos dos mejoras de Iron Man al descarte así que me voy a quedar las botas y vamos a ver cómo pagamos a visión vamos a pagar bueno pues fácil ¿no? dos dobles recursos por cuatro bajamos a visión y ahora por me duele en el alma este pájaro burlón descartarme de él pero de ella pero voy a bajar la primera mejora me voy a quedar esta porque si pagara esta me quedaría más cartas en mano y no me interesa me interesa robar así que me bajo la máscara y me quedo solo una carta en mano y con este amigo nuestro lo que podemos hacer es intervenir creo que es lo mejor aunque me gustaría quitarme este esbirro pero no quiero que me salte ese plan si me salte ese plan a lo mejor sí que se nos complica demasiado esto así que vamos a intervenir aquí de uno y a ver qué pasa ¿vale? daño derivado ahora si nos diésemos la vuelta solo robaríamos dos cartas como os digo y no de hecho solo una no nos valdría de nada así que hay que quedarse así obligatoriamente al menos uno o dos turnos siempre con Tony Stark ¿vale? y vamos a robar es una dos tres cuatro cinco y seis vale muy buena muy buena con la torre Stark vamos a poder recuperarnos una mejora dos tres cuatro cinco y seis vale bien 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 me gusta me gusta entonces una amenaza al plan el duende verde planifica de uno y ponemos en juego un esbirro ¿vale? entonces solo nos planifica de uno este plan se va a tres ahora nos planifican los dos esbirros y este plan se va a cinco recordad que aunque acabe de entrar este también planifica que el otro día el suscriptor me preguntaba por si se activaban ¿no? cuando entraban en juego estos esbirros en el ataque o en la planificación sí que entra y y ahora carta de encuentros esta carta canaleada siguiente carta uff uff esto se pone durísimo chicos esto se pone durísimo durísimo ya veis que este es posiblemente el peor inicio que nos podría haber tocado el peor esbirro del duende verde más más otros dos uff muy complicado muy complicado muy complicado a ver si la damos remontado madre mía a ver si la damos remontado vale nos daría un turno uff que complicado vamos a hacer la habilidad de Tony Stark vamos a robar tres bueno esto no sé si se ve al completo creo que se ve bien ahí ¿no? una dos y tres bueno esto tengo que pensarlo muy bien es que hay que pensarlo muy bien por dos me bajo la torre me puedo recuperar la otra mejora pero no me serviría de nada porque creo que me quiero bajar a Nick Fury vamos a tener que renunciar a la otra mejora yo creo yo creo que sí mi esperanza es con cuatro cartas coger a Nick Fury robar tres que me toque no sé cómo se llama ahora el apoyo que es la 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 novia o la esposa de Tony Stark ¿no? que nos podría dar más capacidad de recursos pagándola con doble coste uff uff que complicado si no bajar a María Gil robar una carta muy difícil chicos muy difícil muy difícil a ver me voy a quedar a Nick Fury creo que es la mejor carta de estas tres vamos a descartar estas dos también podríamos hacer cuatro daños a este hombre pero ya estamos hablando de que darnos una mano muy mala sería uff 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 por o sea una, dos, tres una, dos, cuatro bajamos a Nick bajamos una mejora y solo robamos tres cartas y hacemos dos, cuatro cinco, seis daños ni siquiera nos valdría para acabar con él uff es dura vamos a hacerlo así vamos a descartarnos de cuatro vamos a pagar a Nick Fury y vamos a robar tres cartas y a ver que sucede una dos y tres ok vale vamos a darnos la vuelta con Tony Stark porque esto no puede seguir así ya tenemos el plan muy arriba además ese plan va a pasar seguramente pero tenemos que empezar a actuar ya a actuar ya vale por una voy a jugar unas botas por otra voy a jugar otras botas y nos vamos a quedar el recurso doble creo que es la única opción y ahora creo que después de que el caballero duende ataque descarta una carta del mazo de encuentro si esa carta es un esbirro duende ponla en juego enfrentada a ti y haríamos una dos tres cuatro cinco seis daños por seis daños creo que me compensa más hacer dos y uno matamos a este y dos y uno y matamos a este y ahora creo que vamos a dar turno así que vamos a enderezar este señor se llevaría el daño derivado que no se nos olvide y tenemos tres mejoras así que nuestro tamaño de mano ahora mismo es de cuatro una dos tres y cuatro ok vale amenaza aquí al plan ahora el duende verde nos ataca nos vamos a defender con Nick Fury son dos y una tres dale al villano una carta de aumento adicional y otra cuatro pues cuatro que se come Nick Fury como el daño no nos hace a nosotros el plan nos salta a ver si nos libramos de que nos salte el plan podría no estar mal eso y ahora este señor dice que después de que el caballero duende te ataque descarta una carta del mazo de encuentros vale nos ataca de perdón lo estaba llevando nos ataca de dos recibimos los dos primeros daños y ahora descartamos una carta del mazo de encuentros vale no es un esbirro no entra en juego ok vale ahora vamos a revelar carta de encuentros cuando se muestra esta carta descarta x cartas del mazo de encuentro siendo x igual al doble del número de la tope del villano o sea que serían dos cada vez que se descarta un esbirro duende de este modo elige entre infligir tres de daño o poner en juego ese esbirro vale no es un esbirro oh vale perdón sería esta vale no es un esbirro esto se pondría aquí no la he visto eh la verdad sé que era una carta del duende verde pero la verdad es que no no me he dado cuenta no sé que carta era así que prefiero dejarlo así que variar lo que ya nos venía por suerte así que ahora hemos revelado carta de encuentros y nos toca a ver como nos quitamos a semejante pepino de encima eh a ver como nos lo quitamos vale podríamos jugar a máquina de guerra dos cuatro pero no os creáis no os creáis que nos beneficia mucho eso podríamos jugar a máquina de guerra porque nos tendríamos que descartar del casco vale creo que voy a jugar el casco y ahora perdón este señor lo utilizamos dos veces tiene un segundo daño derivado eh y ahora nos vamos a descartar de máquina de guerra y agotar las botas para darnos el aéreo así que las botas ahora hacen perdón los guanteletes ahora hacen dos de daño así que vamos a hacer dos aquí y uno con Iron Man vamos a hacer un poquito de espacio son tres tres de daño aquí a la visión me lo voy a reservar para defenderme vamos a quitar uno de amenaza de todos los planes solo ahí es en juego y me sigo quedando con el recurso doble pero ahora vamos a robar ya una carta más así que nada vamos a enderezar y robamos una dos tres cuatro y cinco vale ahora amenaza aquí el duende nos ataca nos defendemos con la visión son dos y tres son cinco como no nos hace el daño a nosotros el plan nos salta ahora este señor nos ataca de dos o sea que vamos ya a cuatro daños y dice que descartemos la primera carta del mozo de encuentros no es un esbirro así que no se pone en juego y ahora carta de encuentros no bueno tenía que tenía que aparecer en algún momento mover ficha vale el villano ejecuta el plan es uno y otro son dos esto sería a ocho así que esto salta como estamos enfrentados a un duende y vaya duende a un esbirro duende entonces no no tenemos que que hacer esta habilidad vale le damos la vuelta al segundo plan bueno avanzamos al segundo plan y nos dice la nube se propaga por la ciudad y quienes tienen la desgracia de verse atrapados por el cas empiezan a convulsionarse y a cambiar transformándose en horribles criaturas semejantes a duendes muy bien cuando se muestra esta carta avanza la etapa 2p nube de mutágeno las criaturas transfiguradas obedecen todas las órdenes del duende verde tenéis que detener al villano antes de que su monstruosa milicia invada la ciudad no me digas en ello estamos vale y ahora este plan empieza en 4 empieza muy fuerte aunque tenemos cierto margen es hasta 11 y el tema es que avanza según el número de esbirros que hay en juego tenemos uno muy gordo pero de momento no tenemos más esbirros o sea que a ver bueno esbirros más el duende verde es todos los duendes que hay en juego así que a ver como hacemos esto a ver como hacemos esto me tendría que descartar un hacer la llamada y no me interesa no me interesa es que me gustaría jugar a Pepper Potts que no me salía antes el nombre con este recurso doble para que nos genere dos vale vamos a hacer una cosa voy a jugar un hacer la llamada y por dos recursos que nos daría el poder del liderazgo nos vamos a buscar a nuestra queridísima María Gil que me dolió en el alma tenérmela que descartar antes vale entonces esto va al descarte María Gil nos dice que cuando entre el juego robamos una carta vale ahora voy a pagar una y dos y me voy a jugar a Pepper Potts y ahora nos dice que agotando a Pepper Potts generamos los recursos de la carta que está en la parte superior del descarte que es un recurso doble que lo tenemos aquí así que agotando a esa mujer nos podemos bajar otra mejora vale entonces ahora este señor está a cuatro de vida podemos hacerle una dos tres y cuatro y creo que es lo que voy a hacer así que le vamos a hacer un punto de daño con los guanteletes otro con María Gil o sea que daño derivado que no somos olvidantes como con visión y daño aquí ahora otro con nuestro querido Iron Man se iría a seis lo podemos preparar agotando nuestro reactor nos enderezamos y pegamos una segunda vez así que el caballero cae derrotado perfecto bueno ya llueve un poquito menos ahora lo que voy a hacer es agotar el casco para quitar aquí uno de amenaza y damos turno bueno estamos remando bastante bien pero con Iron Man siempre hay que remar bastante nos vio cara de piragüistas el Duende Verde vale ahora robamos una dos tres cuatro cinco y seis cartas una dos tres cuatro cinco y seis lo bueno de Iron Man que tiene el mejor late game de todo el juego también o sea está a la altura de los héroes más importantes nos acabamos de robar a Ojo de Alcón que puede ser muy importante el segundo guantelete bueno ahora tenemos tenemos muy buena perspectiva de juego entonces más X solo hay un Duende en juego así que solo entra uno de amenaza el villano nos ataca nos vamos a defender creo que con María Gil porque no quiero que meta amenaza al plan así que son dos y el villano se cura dos de daño bueno nos da igual porque aún no lo hemos tocado al Duende Verde María Gil cae derrotada y carta de encuentros el villano ejecuta el plan pues nada tiene ganas hoy de ejecutar el plan el señor Duende Verde así que es uno dos y tres muy bien pues vamos a poner por aquí tres al plan y está a siete vale nos toca muy bien pues vamos a ver qué tenemos por aquí esta mejora la queremos jugar si o si y al señor ojo de halcón también lo queremos jugar si o si otra cosa que podría hacer es hacer un hacer la llamada para volver a jugar a María Gil podría ser interesante probar otra carta vale esto esta carta es muy buena pero creo que me va a ser más útil en el late game o sea que voy a hacer un hacer la llamada voy a pagar dos jugar robar a María Gil y robar una carta vale entonces esto se va al descarte bien ahora pagando uno con paper pots que nos da una del descarte más estas dos me voy a jugar a ojo de halcón que va a ser muy útil en esta partida porque ojo de halcón cada vez que entra un esbirro puede quitar uno de los cuatro contadores con los que entra y le hace dos daños a ese esbirro que entra en juego así que así nos vamos a parapetar muy bien de lo que nos pueda tener preparado este señor y ahora vamos a dedicarnos a bajar esta amenaza con así vamos a quitar dos de aquí y dos de aquí son cuatro esto lo quitamos vamos a ponerle daño derivado a María Gil vamos a rebajarlo con uno más aquí se va a ir a dos y ahora nos preparamos como Iron Man gracias al reactor y vamos a hacer nuestros primeros dos puntos de daño ¿no? uno con Iron Man y otro con el guante dos dañitos por aquí y ahora este nos lo vamos a reservar para bajarlo después vamos a dar turno a ojo de halcón de momento no me interesa utilizarlo y vamos a robar carta robamos una dos tres cuatro cinco y seis porque tenemos cinco mejoras más Iron Man como agotamos la baraja ya sabéis carta de encuentros a mayores que esto va a quedar aquí que refleja menos y barajamos bueno está ahora mismo ahora mismo está muy controlado hemos hecho una remontada bastante buena la verdad es que no las tenía todas conmigo cuando vimos a semejante calamar que nos entró ahí ¿no? en en juego que es el tipo más duro que está en la baraja del duende verde seguramente tiene otro que se llama monstruo que también es un esbirro muy duro y esos dos son los más duros pero bueno vamos allá hemos robado así que vamos a colocar uno de amenaza sobre el plan el villano nos ataca creo que ahora nos podemos permitir comer algo de daño son dos dos o sea que nos iríamos a seis de daño colocamos uno de amenaza porque nos ha hecho daño o sea que esto se iría a cuatro y ahora carta de encuentro carta de encuentro la primera que nos dice pues un esbirro y salta la habilidad que os dije que tenemos con ojo de halcón no es una respuesta obligada vale pero la vamos a usar porque es muy útil descartamos aquí una flecha y le hacemos dos puntos de daño siguiente carta cuando se muestre esta carta descarta una mejora o un apoyo que controles vale vale pues me va a doler en el alma pero me voy a descartar a Pepper Potts creo que ahora ya no la necesitamos tanto y quiero armarme ya con toda la armadura y empezar a pegar muy fuerte o sea que nos valió mucho para empezar a remontar para empezar a pagarnos esas cartas que no teníamos mucho recurso porque nos faltaba mano pero ahora que tenemos mano nos interesa ya hacer daño a Duende Verde vale o sea esta es una decisión difícil a lo mejor la otra decisión podría ser una de las botas porque tenemos la otra que la gran ventaja que nos da las botas es que nos da aéreo gastando un recurso pero sería la otra mi otra opción pero creo que que voy a ir a más agresivo y nada ahora nos toca a nosotros lo primero que voy a hacer por dos recursos me voy a jugar el segundo guantelete y ahora vamos a pegar muy duro muy duro vale por dos recursos también o dos recursos o vaciamos la baraja nada por dos recursos voy a hacer cuatro aquí así que este señor que ha derrotado cuando se derrota esta carta inflige un daño al jugador enfrentado o sea que nos vamos a siete que ha derrotado y vamos a ir a a pegar así que ahora hacemos dos daños con los guantes se va a cuatro vamos a agotar a Iron Man y a volverlo a agotar con el reactor así que le vamos a hacer otros dos daños se va a seis y y creo que voy a mantener a María Gil para defenderme la amenaza ahora no me preocupa y voy a seguir manteniendo ojo de halcón o sea que quitamos uno con el casco y daríamos turno vale ahora vamos a robar un montón de cartas 2, 3, 4, 5, 6, 7 este es el tope vale no podemos robar más de siete 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta siete cartas vale la mejor mano que tiene como héroe creo ningún otro héroe de la caja trae una una mano tan amplia entonces esto va a cuatro vamos a dejarlo así el villano nos ataca nos defendemos con María Gil que siempre la podríamos recuperar con hacer la llamada son dos y ponemos en juego este esbirro duende vamos a quitar una flecha de ojo de halcón y le infligimos ya dos daños María Gil que hay derrotada ahora nos atacaría el esclavo duende así que nos va a hacer otro punto de daño nos vamos a ir a ocho ya vamos a colocar esto aquí y ahora carta de encuentros vale plan secundario el duende verde ha empleado el suero del mutágeno y su entrenamiento de combate avanzado para crear un comando de duendes de élite cuando se muestra esta carta coloca uno de amenaza adicional sobre esta carta por cada esbirro duende que haya en juego o sea que esto entra con tres de amenaza y creo que me va a quedar más bonito si aprovechamos esta parte que ahora nos queda más liberada ahora que ya no tenemos por aquí el trípode molestando y esto va a quedar muy chulo así yo creo vale guay genial vale pues nos toca chicos y chicas pájaro burlón ahora si que puede ser muy útil pájaro burlón si que puede ser muy útil entonces tendríamos que pagar una dos por ejemplo y tres para bajar a pájaro burlón y nos quedarían otros tres recursos ajá de nuevo creo que voy a hacer un hacer la llamada vamos a pagar dos recursos y vamos a traer de nuevo a María Gil para robar una carta María Gil MVP así que esto lo descartamos robamos la carta y ahora por tres recursos que van a ser estos voy a jugar a pájaro burlón vamos a tener full aliados en mesa ahora mismo aturdimos al duende verde y me voy a descartar de la torre Stark para generarme un recurso de ciencia que agotando las botas me va a dar el rasgo aéreo lo que hace el rasgo aéreo es que le da pues algunas mejoras a las mejoras permitirme que me repita un poco entonces con el casco ahora lo que hago siendo aéreo es que quito uno de amenaza de cada plan quitamos uno de aquí y otro de aquí y ahora esto los guanteletes pegan de dos no de uno así que vamos a pegar de cuatro al duende verde así que vamos a poner tres por aquí y una son cuatro ya está a diez salta a dieciséis vale con María Gil intervengo aquí esto cae derrotado daño derivado con pájaro burlón derroto a este enemigo cae derrotado daño derivado y ahora con mi amigo Tony Stark voy a intervenir aquí de una de dos quiero decir pero intervengo una vez me recupero y ya pego a mi amigo el duende verde o sea que aquí cinco está a once ya lo tenemos a puntito de caer a puntito de caer a ver si en el siguiente turno ya ya bastante al principio le damos la vuelta y tenemos todo nuestro turno más o menos limpio para poder hacer frente a la segunda etapa vale así que enderezamos ay disculpadme que me está entrando ahora mensajes voy a ver si puedo cancelar eso listo perfecto y ya estaría vale disculpad este momento y ahora vamos a robar de nuevo robamos siete una dos tres cuatro cinco seis y siete y como veis ahora el late game de este personaje es súper duro vale súper fuerte es durísimo contra cualquier villano porque además con el liderazgo vamos a estar metiendo siempre aliados vamos a poder recuperarlos con hacer la llamada tenemos un montón de recursos gracias a las mejoras tenemos cartas como esta que ahora late game son buenísimas o sea que vais a ver como en nada en dos turnos nos hemos echado prácticamente la mitad de la partida sin hacerle daño al dunde verde y ahora en un par de turnos vamos a poder acabar con él entonces uno de amenaza al plan el villano nos quiere atacar pero está aturdido gracias a nuestra querida pájaro burlón y carta de encuentros que nos dice que cuando se muestra esta carta el dunde verde ataca con más x de ataque siendo x igual al número de la etapa del villano o sea que nos atacaría de tres muy bien pues estamos a ocho tenemos nueve y diez de vida porque las botas nos dan más uno de vida cada uno o sea nueve diez once de vida perdón a once vale aquí nos tenemos que defender vamos a utilizar a mariah gil por ejemplo así que son tres y tres son seis si no es por mariah o sea mvp en esta partida mvp mariah gil mvp mariah gil nos hubiese hecho tres y tres son seis estamos a ocho hubiésemos muerto increíble el trabajo de mariah gil en la tarde de hoy impresionante impresionante gracias mariah gil y lo hemos hecho todo ¿no? sí muy bien vale pues nos toca vamos a reventar a este amigo verde muy bien lo principal sería ganar el rasgo aéreo yo creo lo principal sería ganar el rasgo aéreo vamos a intentar jugar a nick fury vamos a pagar pues con estas cuatro por ejemplo vamos a robar tres cartas y a ver que aparece por ahí una dos y tres sigue sin convencerme esto nos podríamos dar más uno de intervención y de ataque vale creo que es lo que voy a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a jugar liderar la vanguardia y todos nuestros personajes tanto el héroe como nuestros aliados van a ganar más uno de intervención y más uno de ataque y ahora voy a descartarme de la mansión porque tiene un recurso de ciencia y agotar las botas para darme el rasgo aéreo y ahora lo que vamos a hacer es quitar uno del plan ahora vamos a está a 11 vamos a pegar de dos con Ironman se va a 13 vamos a pegar con los guanteletes se va a 15 vamos a pegar con los otros guanteletes y se va a 17 así que este señor pasa a la siguiente fase en la siguiente fase nos dice cuando se muestre esta carta esta es dura reparte dos cartas de encuentro a cada jugador o sea que mínimo nos vamos a comer tres cartas de encuentro con nuestro querido amigo el don de verde está intentando remontar vale pero está en las últimas este hombre está en las ultimísimas le vamos a pegar de tres con nuestro amigo Nick Fury de dos con pájaro burlón esto ya va a cinco y vamos a aprovechar también ahora sí a ojo de halcón y le vamos a meter dos daños más está a siete nos preparamos con Iron Man y le pegamos una última vez de dos o sea que está a ocho a nueve vale y le hemos hecho ya la mitad de la vida si sobrevivimos a estas tres cartas de encuentro que nos van a caer ahora lo tenemos hecho nos vamos a defender además con Nick Fury o sea que hemos organizado yo creo que muy bien la partida vale y esto nos lo podemos quedar porque quiero meterle el puñetazo supersónico para la siguiente y que con rasgo aéreo ya son ocho de daño y esta la puedo descartar no me importa porque creo que no vamos a coger otra carta de encuentros juraría que no vale pues nada enderezamos vale tengo dudas de si le he puesto el daño derivado a pájaro burlón ahora tengo dudas y no quisiera cortar de todas formas creo que no va a ser relevante porque al siguiente turno le vencemos pero por si acaso le voy a poner un daño derivado el de ojo de halcón si que juraría que es el primero y el de Nick Fury también es el primero vale yo creo que es el segundo ya lo comprobaré después en el vídeo espero no haber tenido ningún error y robamos 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6 y 7 amenaza el plan solo hay un duende el duende nos ataca nos defendemos con Nick Fury son 2 3,4 y esta carta cuando termine la activación este es el monstruo el esbirro del que os hablaba antes vale pega de 3 tiene 6 de vida es muy duro y cuando se muestra quedas aturdido o sea que ojo con esta carta cuando se muestre esta activación bueno cuando termine se devuelve a la baraja de encuentros vale o sea que nos va a hacer 2,3 y 4 esto lo metemos aquí vamos a barajar bueno es que hay tan pocas cartas es más difícil cuando hay pocas cartas que cuando hay muchas y además estas fundas que no son las mejores del mundo que por cierto recordad que el viernes que viene os hablaré de fundas de paso que vamos a hacer la review de toda la caja base hablaremos de los villanos hablaremos de los héroes cuáles son mis favoritos cuáles no y os daré alguna opinión acerca de las fundas vale que creo que ahí os voy a ahorrar algo de pasta cortamos Nick Fury que he derrotado y ahora sí momento crucial 3 cartas de encuentros a ver que nos depara como perdón como el daño no se nos ha hecho a nosotros no mete amenaza vale primera carta de encuentros cuando se muestra esta carta eligen regastar 2 recursos o darle al villano una carta de aumento boca abajo vale carta de aumento no nos importa segunda nación duende todos los enemigos duende incluido el duende verde reciben más uno en ataque un plan secundario que ahora mismo no nos molesta perfecto tercera carta de encuentros y última esclavo duende vale lo único que nos perjudica esta carta es que tiene guardia y no podremos ir hasta atacar no podremos atacar al duende verde hasta que no no derrotemos a este hombre así que vamos allá vamos allá muy bien muy bien pues creo que mirad lo que voy a hacer voy a hacer la llamada vamos a derrochar aquí yo creo o no 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 cuántas cartas nos quedan dos es que nos va a dar igual es que tenía pensado llamar a Nick Fury así una última llamada rapidita pero creo que nos va a dar igual lo que vamos a hacer es bueno pero malo sería que no nos robemos un recurso de ciencia ¿no? venga vamos a hacerlo bonito vamos a hacer un poco de jogo bonito voy a descartarme de estos bueno voy a jugar el hacer la llamada que es el único recurso de ciencia que tengo en mano ¿vale? que es con el que me doy el aéreo para poder hacer ocho de daño con esta carta pero bueno yo creo que no nos la jugamos tanto vamos a hacer el hacer la llamada pagamos cuatro recursos y entra en juego otro de los MVP del día de hoy que es nada más y nada menos que nuestro querido Nick Fury que lo que nos va a hacer es hacernos robar tres cartas que son una dos vale aquí están los recursos y no hay más y una tercera carta de encuentros adicional que espero no tener que robar bueno este señor ya está temblando el duende verde yo también estaría si estoy a nueve de daño con la que le va a caer ahora impresionante la que le vamos a hacer ahora por cierto se me ha olvidado ahora como ya tenía previsto hacer todo el daño se me ha olvidado hacer la respuesta sobre el esclavo duende pero nos va a dar un poco igual la respuesta de Ojo Dalcon me refiero vamos a hacer el jogo bonito vamos a hacer dos aquí otro con pájaro burlón que caería derrotada vamos a poner el daño derivado en Nick Fury así que aquí ya son tres este señor se va a su casa que tenemos por aquí vamos a descartarnos de un primeros auxilios que nos da el recurso de ciencia y agotar esto para ganar el rasgo aéreo vamos a darle ¿qué preferís? no sé si preferís que termine con la armadura en juego por tener ya toda la armadura completa o darle un poquillo de caña vamos a acabar con toda la armadura yo creo ¿no? ah no nos da no nos da no nos da no nos da es una pena bueno pues vale ahora tenemos el rasgo aéreo vale no pasa nada vamos a descartarnos de la armadura es que no la necesitamos y le vamos a dar vamos a vincular esta carta a ojo de halcón le vamos a dar más una intervención y más uno de ataque ¿vale? así que vamos a chetarlo aquí un poquito y este hombre va a atacar de dos se va a once el duende verde daño derivado ahora me voy a lucir un poquito vamos a intervenir aquí para limpiar este plan secundario nos vamos a preparar con el reactor y voy a intervenir no quiero ya ni utilizar el casco vamos a limpiar eso y ahora le vamos a hacer cuatro de daño con los guantes dos y dos porque tenemos el rasgo aéreo o sea que este hombre ya se va a quince voy a quitar aquí esta carta de aumento que ya no la va a usar y ahora vamos a finiquitar bien con una buena colleja ¿vale? gastamos dos recursos y con nuestro rasgo aéreo y nuestro querido puñetazo supersónico le vamos a hacer ocho de daño teniendo el rasgo aéreo así que nada ocho a su cara y este señor se va a su casa le hemos hecho veintitrés ¿vale? o sea que como veis Iron Man es un personaje que arranca muy lento que puede tener unos inicios bastante complicados como el villano ponga muchas cartas en mesa muy rápido pero bueno por lo que veis enseguida que remontamos y tenemos las mejoras en mesa Iron Man es posiblemente el héroe más fuerte de toda la caja base ¿no? y sin posiblemente una barbaridad lo que mete y nada hasta aquí el vídeo de hoy os espero para el próximo que ya digo que estaremos hablando de todo lo que tiene que ver con pues una review ¿no? de la caja base de los villanos de los héroes de las fundas de tapetes si queréis cualquier duda que tengáis en ese aspecto que queráis que yo comente el próximo día pues ya me lo comentáis ¿vale? esto creo que no sé si se me ha oscurecido ahora un poquillo ay dioses bueno así así yo creo que queda bien bien pues nada lo que os decía si tenéis alguna pregunta para el próximo día comentádmela e intentaré resolverosla el día del viernes y nada hasta aquí hemos terminado toda la guía de la caja base el próximo vídeo ya en cuanto a guía ya será la campaña de de cráneo rojo no antes tendremos antes de la campaña vamos a tener a a la brigada de demolición seguramente ahora no lo sé es que ahora no lo tengo decidido a lo mejor utilizo la brigada de demolición entre campañas entre cráneo rojo y y los guardianes de la galaxia y luego entre los guardianes y el titán podríamos utilizar a kang no lo sé no lo sé a lo mejor meto la brigada antes no lo tengo decidido igual igual queda mejor si la metemos antes porque también salió antes dentro de de los packs que fueron saliendo yo creo que va a quedar mejor si utilizamos la brigada antes o sea que seguramente utilicemos la brigada si queréis algún héroe especial decídmelo no tengo alguno eh así fijo si que estoy pensando que posiblemente me la juegue con capitán américa no sé si con hulk a lo mejor no lo sé creo que capitán américa podría ir mejor porque también por tiempos es el siguiente héroe que sale después de la caja base así que creo que voy a seguir ese esas fechas de salida como guía y nada más hasta aquí el vídeo disculpadme si me enrollo mucho en el final y nos vemos en el próximo chao y nos vemos en el próximo